¡Yay! ¡Buenos, bonitos y angelicales días tengan todos y cabros de ustedes! ¿Cómo dicen que les va? Bienvenidos a este su podcast, El Poder de lo Invisible. Este espacio en el que nos reunimos para hablar de todo lo bonito de la vida que no se ve, ¿eh? ¿Cómo es la amistad? ¿Cómo es la resiliencia? ¿Cómo es el amor? ¿Cómo es la bondad? ¿Cómo es la compasión? ¿Cómo es la verdadera abundancia? Todas ellas invisibles, sin embargo, imprescindibles en nuestra vida. Bienvenidos a este espacio. Es una alegría tenerte aquí. Mi nombre es Tania Karam y este es tu podcast. ¡Yay! ¡No, pero qué bonito es lo bonito! Bienvenido, ya llegaste de nuevo a este que es nuestro segundo episodio y yo estoy contentísima de tenerte aquí porque ya sabes, esta es tu dosis de buena vibra de la semana y hoy además con un tema súper interesante que voy a estar tocando. Pero antes de irnos a ese tema, que no se te olviden tus cinco minutos de regresar a tu centro, ¿sabes qué? Entonces, vámonos a nuestra meditación inicial. Y ahí donde estás, solamente cierra tus ojos, coloca una sonrisa en tu cara y recuerda un nuevo día está comenzando y con él nuevas oportunidades inhala profundo y exhalas cualquier miedo inhalo paz y ahí mismo al lado de ti sientes la compañía de lo divino de tus ángeles de todo lo invisible sucediendo que nos recuerda que nunca estamos solos que eres más fuerte de lo que recuerdas hoy la frase clave para ti es volteate a ver el mensaje de tus ángeles es no te olvides de ti me enseñan un árbol con infinitas raíces que se extienden y se extienden y me piden que te recuerde debajo de esa tierra, de ese pavimento, de lo que no se ve todas esas raíces están conectadas mi raíz con la tuya con la de él con la de ella somos parte del mismo árbol todos estamos creciendo hacia la luz hoy lleva las manos a tu corazón y siente esa unión lo divino hoy te habla hoy puedes decir en voz alta acepto su guía acepto su amor delante, delante, detrás a mi derecha y a mi izquierda compañeros poderosos ya me acompañan coloca una sonrisa en tu cara estás listo para un nuevo día para ti y para los que amas recuerda voltearte a ver hoy te dijeron no te olvides de ti regálame tres inhalaciones más inhala profundo como siempre decimos yo soy paz inhala amor yo soy amor yo soy luz recuerda que la luz siempre te ha guiado que el amor es su instrumento y la consecuencia natural por lo tanto es la paz tú eres paz a donde quiera que tú vayas extiende esta paz y ahí donde estás con tu sonrisa y en la cara estírate estírate eso con una sonrisa linda hoy comenzamos un nuevo día así de lindos de coquetos llenos de este poder de lo invisible y ya que andamos aquí en este espacio que me encanta primero que nada quiero darles las gracias por la respuesta que tuvo este primer podcast el primer capítulo les recuerdo que se suscriban ahí en spotify para que no se pierda ningún capítulo de los que vamos a estar haciendo o en mi página web también se pueden inscribir y les va a estar llegando el siguiente capítulo del poder de lo invisible ya oigan y hablando de lo invisible el otro día les quiero contar una anécdota porque estaba hablando con con una persona un hombre es lo único que voy a decir un hombre entonces me estaba haciendo esta esta pregunta me dijo oye es buena onda así o sea como que en concreto así ya al grano al grano así algo que me puedas decir o sea una cosa específica una una me dijo para qué sirve entrar en contacto con tus ángeles o sea para qué sirve y eso me trae una reflexión que te quiero dar el día de hoy para ti porque acuérdate que este es un mundo lleno de espejos y a ver yo te tengo esta pregunta para ti el día de hoy qué tan abierto crees estar a recibir mensajes de tus ángeles qué tan abierta estás qué tan abierto estás porque mi primer punto de reflexión tiene que ver con esto la energía cuando es muy masculina date cuenta si a lo mejor no estás tú en esa energía muy masculina acuérdate que hombre y mujer tenemos energía femenina y masculina hombres y mujeres es parte del equilibrio cuando estamos mucho en la energía masculina la energía masculina es concreta quiere ir al grano qué obtengo qué voy a ganar pero yo yo qué voy a ganar así en concreto a ver dime dos cosas una cosa para qué me sirve muy utilitario muy al grano y mi reflexión me llevó a esto dije yo le podría decir tantas cosas pero sólo está hiper enfocado en algo quiero algo concreto y tal vez el problema es que muchas veces en la vida lo quieres resolver aterrizar y vivir desde la energía masculina y eso sin duda puede ser que haga personas muy eficientes pero no muy felices porque las personas más felices son las que saben equilibrar las dos la energía femenina y la energía masculina de qué te sirve ser un campeón de resultados de metas de si nunca descansas si no sabes disfrutar la vida si entonces dónde está la magia de la vida la sorpresa de la vida no pueden relajarse no pueden disfrutar una pareja no pueden disfrutar a sus hijos por eso de ahí la importancia de que qué bueno que sepamos también invitar a la energía femenina que es esta energía sutil y que no por sutil la gente la confunda con débil por eso digo que la energía femenina no se ha terminado de entender su poder qué bueno que en tu trabajo puedas estar con el chip de la energía masculina porque entonces tienes que estar enfocado porque entonces tienes que darte cuenta si prendiste la cámara si está bien el micrófono si entonces todos los detallitos que si la consola que si entonces la música y tienes que estar muy concentrado qué bueno que está ahí tu energía masculina pero después diviértete prende el micrófono y disfrútalo y saber combinar estas dos cosas es lo que hace a una persona feliz por eso te digo que entrenar tu mente es un trabajo de tiempo completo la pregunta es si estoy en mi energía masculina pregúntate tú ¿estoy más tiempo en mi energía masculina o más tiempo en mi energía femenina? recuerda que si estás más tiempo en tu energía masculina entonces se vuelve una carrera de conseguir cosas y ya no sabes ni por qué paras ni por qué haces más entonces también porque la energía busca masculina busca sentir que ganó que gana que gana todo el tiempo le gané le gané le gané así es la energía masculina hoy pregúntate en esta reflexión sería más feliz si me abriera a recibir más ayuda sería más feliz si me abriera a recibir más ayuda si pidiera más ayuda estoy segura que la respuesta es un sí y para eso sirve entrar en contacto con tus ángeles algo que siempre me dicen siempre que de terapia es que habla alguien con una persona bueno cuando da terapias pero me refiero así que en unos momentos más lo estaremos haciendo aquí y ustedes pueden escuchar la pregunta de la persona si hay algo que me repiten siempre para todas las personas es para todos tienes tantos recursos y no los ves es más no sólo no los ves los haces menos entonces la paz no llega porque prefiero poner mi energía en ese problema en ese drama y entonces fíjate lo que dicen los ángeles entonces prefieres ser débil en vez de aceptar los milagros fíjate ojo te lo voy a repetir estaré prefiriendo ser débil que aceptar los milagros a los que tengo derecho y acuérdate que cuando digo la palabra milagros no me refiero desde un punto de vista religioso necesariamente el milagro que más necesitamos es aquello que cambia nuestra percepción de tal manera que donde había miedo hoy hay amor donde antes había esfuerzo hoy hay serenidad si voy por la vida luchando luchando empujando 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 consiguiendo horarios marcados estás mucho en tu energía masculina hoy te pido que te relajes que lo suavices que confíes cuando estamos vibrando en ese amor en esa serenidad sabemos que todo fluye todo fluye se vuelve un no sé cómo va a suceder pero sé que tengo ayuda en todo momento por eso digo que entrenar tu mente es un trabajo de tiempo completo los que creen y también lo tengo que decir que su paz se va a lograr solo leyendo mensajes bonitos en las redes sociales entonces de ese tamaño va a durar su paz ay vi algo bonito pero les recuerdo trabajar en mi auto observarme es lo que realmente me va a dar paz a otro nivel si trabajo en mi ah exacto me están diciendo recuerda que nos dijeron en la meditación inicial el día de hoy dijeron voltea a verte no te olvides de ti entonces empezarás a tener paz a otro nivel porque lo que más quiero sentir cerca es al amor que todo lo sostiene ese amor que me guía y que me muestra todas mis áreas de oportunidad mis ideas equivocadas y el camino correcto es como si a alguien le preguntaras quieres tener paz quieres tener derecho a los milagros o quieres seguir tú cargando como burro todas las cosas o relájate y confía que ese poder de lo invisible cuando le digas ay me rindo quiero solamente fluir como esa agua del río que no sé a qué dirección va a llegar pero el cauce ya está puesto todos están conectados como esas raíces que nos enseñaron hoy en la meditación ¿por qué te preocupas tanto entonces? ¿por qué no paras? hoy solamente di quiero fluir y estoy abierto a recibir ayuda mensajes y señales de mis ángeles te digo que entonces ese día se acaban los problemas ¿por qué? porque realmente es cuando estamos conectados hoy observa tu energía femenina y masculina observa tu energía femenina y masculina a ver si no estás más cargado de un lado que del otro y como siempre te pregunto ¿por qué te tocó escuchar eso? ande a usted ande a usted porque todo exceso es malo si ando mucho en la energía femenina claro que entonces necesitas poner los dos pies en la tierra también no puedo estar emocional o solamente imaginando o soñando o perdida en mis emociones en tu centro pero de eso voy a hablar más adelante hoy por lo pronto solamente me resuelvo observar la vida no se trata solo de buscar esas cosas concretas se trata de disfrutarla hoy ¿qué vas a hacer para voltearte a ver a ti en las pequeñas cosas y disfrutarlas? ahí nomás te lo dejo ¿por qué te tocó escuchar esto? llena tu vida de esos preciosos momentos y hablando de preciosos momentos yo me quiero ir entonces ahora pues vamos con nuestra primer llamadita al día y bueno ya estamos aquí con la primera llamadita del día de hoy y estoy contentísima hola hola ¿cómo estás? Diana hola muy bien gracias ¿estás nerviosa Dianita o qué? ¿ya? ¿se te bajó tantito? no no te pongas nerviosa Dianita estamos aquí puros amigos y a través de ti yo sé que vamos a ayudar a muchas personas así que gracias por hacerte disponible estoy aquí para ti para con todo mi corazón ojalá para poder ayudarte así es que dime ¿cuál es tu preguntita Diana? muchas gracias bueno pues yo siempre he tenido muchos miedos e inseguridades conmigo misma y falta de confianza en mí y es lo que me gustaría saber cómo lo puedo liberar o sanar ok esta cantidad de miedos y esta inseguridad esta falta de autoestima a ver Dianita ok aquí está te voy a hacer esta pregunta y tú me contestas lo primero que venga a ti no lo correcto ok no lo que creas que es correcto y lo que debería de contestar sino lo primero que salga desde tu corazón sí cuando yo te pregunto si yo te preguntara Dianita dime quién es la persona que todos los días te repite más lo maravillosa que eres ¿quién sería? mi mamá ya lo primero que llegó lo pensaste hay alguien que sí te haga sentir así y que te diga qué buena eres qué maravillosa eres qué bien haces las cosas pues no ¿verdad? que eso más bien fue lo primero como que dije pues por tener que decir a alguien digo a mi mamá pero a ver ¿quién te dijo desde chiquita que todo lo podías en esta tierra? nadie que te dije eres maravillosa Diana me encantas Diana nadie ok porque sabes qué desde la meditación inicial y ahorita estoy articulando lo que quieren decirte es que sería para Diana muy difícil que si no has sido alimentada como un pajarito que le daban así en su piquito todos los días y le decían Diana todo lo vas a poder en la vida te recuerdo que no sufras tanto no te preocupas tanto ahí cuando tengas 30 años cuando tengas 40 años cuando tengas 50 años no te preocupes todo está resuelto porque sabes que Diana eres maravillosa eres muy bonita eres muy capaz ¿así fue Diana? no no pero sabes qué eso es lo que podemos cambiar porque entonces lo que te voy a pedir Diana es que en vez de que le guardemos resentimiento a alguien desde hoy en la meditación nos dijeron y a través de ti se lo van a recordar a todos no te olvides de ti voltea a verte que lo que no te dieron no se convierta en una insuficiencia en una carencia para el resto de tu vida voltea a ver a esa niña chiquita y dile que la volteas a ver si cierras tus ojos por un segundito hazlo junto conmigo Diana tú cierra tus ojitos e imagínate a Diana de chiquita y cuál es después de decirte esto qué imagen viene de Diana Diana está sola o está con alguien asustada ok entonces ahí donde ves a Diana asustada abrázala por favor y dile que tú te vas a encargar de ella yo me voy a encargar de ti te volteo a ver y dile precisamente que es muy bonita Diana eres muy bonita y todos los años de tu vida te lo voy a decir qué maravillosa eres qué buena eres y dile por favor que todo lo puede desde este día que la volteas a ver y que no espera que alguien más venga y le diga lo que es mi responsabilidad decirme dile que la amas dile a esa niña chiquita que tú te vas a encargar de ella ¿cómo se siente eso Diana? muy bien ¿lo habías hecho alguna vez? no nunca lo había hecho fíjate corazón ¿y tienes qué? ¿cuántos años tienes? 22 22 años y nunca se lo había nunca me lo había dicho a mí misma ya esa niña entonces hoy te voy a pedir Diana y tarea por 21 días que la hagas todas las mañanas cuando te despiertes todas las noches antes de irte a dormir y si puedes incluso antes de comer le dices algo bonito a Diana porque no crecimos en familias funcionales que nos sabían decir eso que nos decían ¡hey! eres capaz y es más te lo firmo y eres capaz y por eso estoy orgullosa de ser tu madre y de ser tu padre no les enseñaron a ser así y no les puedo guardar resentimiento porque no les enseñaron a ser de esa manera pero lo que sí puedo hacer es que entonces a esta niña chiquita se lo voy a decir todos los días te volteo a ver te volteo a ver y eres grandiosa te amo ¿sabes para qué? sobre todo Diana para que entonces el día que alguien en la calle me diga venga mi vida y ese hombre venga o esa amiga venga y me diga te amo se lo pueda creer para que un día en la calle cuando alguien venga y me diga eres maravillosa me lo pueda creer para que el día que te pregunte sobre tu misión de vida y qué trabajo quieres hacer entonces le digas estoy llena de opciones estoy llena de opciones porque me siento sumamente capaz porque todos los días me repetí qué maravilloso soy ¿lo podrás hacer Dianita? sí ve hasta tu energía cambió hasta tu carita está diferente sí ya no te sientes diferente Diana sí sí me siento diferente me siento más tranquila y más feliz y ya sabes dónde está la medicina porque porque sabes que ahorita pensando en esa medicina eso es lo único que tengo que hacer todos los días decirme me doy lo que me gustaría que otras personas me dieran soy la primera en darme a mí misma lo que estoy esperando que otras personas me den todos los días aliméntate de eso que quisieras que te gustaría que tu papá te hubiera dicho tu mamá te hubiera dicho que un amigo te diga sé la primera en decírtelo ¿lo harás Dianita? sí lo haré eso y te aseguro que tu vida va a cambiar sí muchas gracias te quiero mucho te quiero mucho Dianita ¿de dónde marcaste? de Mazatlán con razón escuchaba hay un tonito diferente pues a través de ti yo sé que van a ayudar a muchas niñas de 22 de 30 de 40 y de 50 y de 60 y de 70 y hombres a través de ti mil gracias Dianita sí muchas gracias besos corazón y eres maravillosa muchas gracias eso dale yo no sé ustedes pero así que digas ay qué abundancia de cuántas veces nos dijeron eso no así es que qué bueno por algo te tocó escuchar eso es como la pregunta de Avatar ahorita me llegó esta pregunta de Avatar de los azulitos justo que le decía I see you te veo si siempre te sentiste en una familia ignorado si no te hicieron saber que era suficiente pues te dejaste de ver a ti hoy siguiente recordatorio que te digas I see you con todas tus necesidades te veo te siento con todas tus necesidades te veo las veo las acepto y haré algo al respecto mensaje entregado vámonos a la siguiente llamadita ¿cómo estás Manuel? muy bien ¿y tú? muy bien contento de tenerte hoy en el programa nervioso ¿por qué Manuel? bueno más bien emocionado nervioso este un mix de emociones de sentimientos pero todo bien pero eso está padre ¿no? porque son así como maripositas en el estómago y qué padre sentir emoción en la vida ¿no? sí claro ¿dónde estás tú Manuel? yo vivo en la ciudad de México aquí tienes tu casa mucho gusto pues a ver qué día me invitas a comer Manuel claro claro Manuel de mi corazón dime ¿cómo puedo hacer de servicio por favor? ¿cuál sería tu preguntita? bueno la pregunta básicamente es inicié un proyecto junto con mi esposa el año pasado en conjunto a la pandemia este bueno ¿dónde está tu esposa? ¿por qué no sale tu esposa aquí? ah sí que está de hecho esposa ponte tú también ahí en la cámara esposa amor ¿cómo se llama tu esposa? Patricia ándele amor a ver amor Pati Pati amor ponte aunque estés con los tubos no importa Pati hola Tania ahí vi además estar toda arregladita y todo Pati tú también ¿cómo estás Pati? muy bien estamos muy emocionados pues yo contenta de tenerlos a los dos tu marido ya me invitó a comer a la casa ¿está bien? cuando gustes esta es tu casa perfecto perfecto muy bien Pati, Linda y Manuel ahora sí me contaban empezaron un negocio ¿de qué es? es un proyecto de helados artesanales ¿helados? helados perdón helados helados artesanales aquí lo conocen en Ciudad de México como congeladas congeladas en otros lugares bolis tienen un sin fide son helados de leche y de sabor son como congelados ¿no? exacto ajá sí ya sí pues yo me he comido los bolis así le dicen como allá en Chihuahua o así le dicen bolis bueno exacto es que mi esposo es de Sinaloa yo soy de Mazatlán yo no he conocido niño como bolis y acá en Guadalajara le dicen que diga en México le dicen congeladas así acá congeladas porque como yo también crecí allá en Chihuahua por allá entonces era el boli ajá exacto ok congeladas ya toda la gente la entendió ustedes hacen congeladas y luego este pues el objetivo es ayudar tener un ingreso adicional para nosotros y poder ayudar a los a los demás ¿no? con este tema de la pandemia que puedan generar un ingreso ¿no? y a futuro este pues que vaya creciendo el proyecto y nos permita tener más tiempo para para los niños para mis hijos y para nuestro hijo o sea tener una independencia este económica sobre con este proyecto y todo lo que implique ¿no? ok a ver ustedes dos tienen sus trabajos en otra cosa adicional también les voy a decir ahorita voy a ir a ese lugar pero dijeron dos cosas adicionales que además a través de ustedes le vamos a ayudar a los demás me dijeron dos palabras la primera fue diversificar no tengas miedo a diversificar o sea como que no pienses que es una cosa u otra cosa o sea está bien entrar en otros campos y diversificar y con eso quieren decir no solo los bolis me dicen más cosas y me dicen que los dos tienen como otros talentos que no están usando más allá de los bolis Manuel o sea que otras cosas de cocina por ejemplo o de otras cosas podrían incorporar y que no solo sea un lugar de bolis a ver Manuel échame tu primero pues a mí me gusta cocinar hace tres años intentamos también un negocio de tema de cocina pero por el tema de la solvencia para seguir cubriendo gastos de mi parte pues tomé un empleo en el que estoy y por el cual agradezco mucho nos ha dado demasiado pero también pensar a futuro de que no siempre vamos a estar trabajando para alguien más que no tiene nada malo trabajar para alguien más primero quito ese juicio no siempre vamos a estar yo agradezco todas las oportunidades de abundancia que hay en mi vida dos si viste que tus ángeles te conocen muy bien porque me estaban diciendo dile Manuel de la cocina te fijaste dile que regresemos al tema de la cocina entonces quiere decir y si había tema con la cocina que cocinas Manuel porque a mi me dicen que no quites del dedo el renglón de eso pues me gusta cocinar todo no hago para grandes porciones pero pues guisados básicos también intentamos en algún momento hicimos como el año pasado justamente cuando estaba el pico de la pandemia varios intentos y por ahí por un tercero me llegó el tema de los bolis y fuimos como analizando el el tiempo que se le invertía al tema de la cocina justo contra el de los bolis que es es más no si es más sencillo comparado con lo que probamos claro se le invierte más tiempo también al tema de estrategia y producción y logística pero se nos hizo ¿qué cocinas? ¿qué cocinas? no me has contestado ¿qué cocinas? ¿qué cocino? pues va tú imagínate esto si tú tuvieras tu cocina ya así tu lugarcito tu restaurante ¿qué harías? ¿qué harían? últimamente y ahorita que viste que cocinas se viene la imagen regularmente hacemos compramos pescado medallones de atún y hacemos ceviches los fines de semana ¿no? y estas imágenes no creas que llegan por coincidencia porque así como me dijeron dile, 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 dile y casualmente te empiezan a llegar las imágenes cocina mexicana mira a mí me dicen es muy bueno para toda la cocina mexicana ¿sí o no? sí le queda muy rico sí ¿ves qué bueno que tenía que estar ahí también en algún momento habíamos pensado en vender frijoles envasados en Sinaloa vamos a la tiendita y compramos el medio litro de los frijoles envasados entonces estamos pensando en frijoles puercos y en esa idea todavía no está desarrollada pero la tenemos ahí como presente ok entonces ya estamos hablando de diversificar Patita fíjate ya están los frijoles ya está el ceviche de pescado pero ya están los chilaquiles en la mañana pero ya está de postre el boli y siguen siendo cosas sencillas ¿sí o no? sí ¿dónde está el restaurante? díganme no, no ¿dónde está? ¿dónde va a estar Manuel? ¿dónde va a estar? de ponerlo ¿dónde estaría? con el tema de la pandemia yo creo que el aprendizaje sería como no tener un restaurante fijo sino tipo entregas perfecto como ¿sabes qué? como estos camioncitos que ponen afuera y la gente puede llegar por ellos y además entregas sí, claro ya diversificamos otras dos si hay un lugar si hay un espacio lo estaban diciendo es que a mí me llaman un espacio muy chiquito entonces con razón hace sentido es un espacio muy chiquito la gente puede ir a recoger pero la gente puede también enviarles sus cosas ¿no? es que ¿cómo se llama esto? yo veo un carrito así ¿cómo se llaman esto? donde la gente es un camión andale food trucks exactamente de estos camiones que ustedes se ponen ahí en su camión ¿y dónde va a estar el camión entonces? pues en zonas estratégicas donde nos llamen donde zonas estratégicas ok ¿sabes qué? yo necesito que me digan cuándo porque vamos a organizar ya mero pues cada quien puede llegar va a estar en la calle este es terraza libre todo el mundo puede llegar con su tapabocas y ustedes nos dan nuestra comida nuestros frijoles tal pero yo quiero que me digan cuándo para yo ir y este y organicemos un día que todos vayamos y le apoyemos y con ese dinero que ganen lo vuelvan a reinvertir en su negocio y tema de estrategia ¿cómo se dan a conocer? porque aquí ya los están escuchando muchos pero regresan y hacemos un ya estamos listos ¿cuándo vamos a comer juntos? ¿ves cómo sí me va a invitar a comer? ¿ves cómo sí me va a invitar desde el principio? y entonces las personas que quieran llegar no es antipandemia muchachos no es es en pro de la economía eso es lo que quiero ayudar me dicen y todos vamos por nuestros ceviches nuestros frijoles nuestros chilaquiles es un día entero que ustedes se preparan ¿qué les parece eso Manuel? me parece excelente sí Pati yo veo que te echan muchas ganas y por eso te picaron así ¿eh? porque ¿ves por qué tenías que estar Pati? no y aparte ¿sabes qué? le digo a Manuel que él es muy propositivo y yo aprendo mucho de él pero a veces a mí como que yo me detengo un poquito y soy más miedosa pero justo ayer le digo creo que a veces me da miedo al éxito sin embargo él como que me impulsa él me impulsa pues entre los dos impúlsense y diversifiquen y además el siguiente punto que era niños me dijeron las dos cosas me dijeron diles que diversifiquen este tema de de la cocina y dijeron niños entonces que sea hagan preparen algo para los niños también este lonche para los niños ok que haya espacio para niños en donde esté su camión claro mira fíjate la imagen que me están trayendo yo veo un lugar que fui hace poquito de unas hamburguesas que hasta se los conté en el instagram que iba a ir y estaba este lugar de hamburguesas y afuera pusieron este era un patiecito pero había cosas para los niños entonces en terraza abiertos los niños se podían entretener me hacen un lonche para los niños y los niños tienen donde entretenerse porque necesitan salir de sus casas podrán tener todo eso como tema de su estrategia para crear su negocio yo creo que sí y lo vemos con el bebé tenemos bueno Manuel tiene dos niños y juntos tenemos un bebé pobrecito o sea se la ha pasado encerrado durante la pandemia va a cumplir año y medio y apenas lo estamos este sacando y si nos gustaría mucho pues llevarlo como a un lugar tenemos aquí en el condominio un sitio muy pequeñito de juegos pues no lo podemos llevar por la pandemia entonces ya queremos y ya queremos algo así podría funcionar perfecto bueno pues con ese camión que renten este ya lo pueden llevar lo pueden sacar se lo llevan allá al ajusco o a ver dónde que lugar se van a parar bonito la gente sale y todos felices comiendo de lo rico que cocinan ustedes ¿no? gracias así Tania claro se queda la tarea de su lado pero ya les dijeron los ángeles no suelten ese tema de la cocina no 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 eran nomás los bolis si se dieron cuenta echarle ganas Manuel porque si sabes cocinar rico y ahí tienes a tu ángel de la guarda sí claro claro que todos los días se lo vas a decir Pati mi amor tienes alas mi amor ¿sabes para qué estamos juntos? ¿sabes cuántos matrimonios quisieran tener esta unión esta ilusión y lo vamos a hacer por nuestros hijos y además les voy a mandar ángeles extras que los ayuden en todo este negocio sí claro que sí muchas gracias ya que hagan la primera parte de la tarea me avisan y voy a ver cómo les ayudo más de acuerdo gracias Tania se quedan tranquilos contentos muchísimo el boli nada más va a ser el postre muchachos ya verán de acuerdo así va a ser empiecen a sacarme las matemáticas y ahí les voy a ayudar ok así será y así sea así es exacto así sea así ya es ok por sus hijos ahí viene la torta sí muchas gracias muchas gracias Tania un abrazo que Dios me los bendiga mucho muchachos váyanse miren ahorita que termine la llamada ya se me van luego luego a que les den más ideas de acuerdo gracias gracias Tania muy buen día un abrazote cuídense mucho muchachos igualmente besos adiós 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 quiero mis chilaquiles claro que sí mi ceviche quiero mi ceviche el aguachile le queda delicioso uy me encanta el aguachile tú me dices me dicen cuándo paso por favor órale pues gracias hasta luego Tania muchas gracias buen día buen día ay ay que chulo bonito me encanta que chulo bonito pues miren ahí donde están como siempre les digo por qué les toca escuchar esto no se rindan ante sus sueños de que se ha tratado que sí puedes que te voltees a ver que no te digas que no puedes hoy te lo digo hoy te lo dijeron si alguien no te lo dijo eres increíble eres capaz voltea a ver ese niño y si te gusta cocinar si te preocupa qué va a ser de un futuro empieza por decirte claro que puedo me volteo a ver y me hago caso a mis necesidades sé el primero en decirte sí te lo voy a repetir sé el primero en decirte sí no te quedes con las ganas de intentarlo y cuando lo empieces a intentar va a llegar más ayuda el programa es y para qué nos ayudan los ángeles para todo para todo hasta para esto que acabo de decir hasta para vender bolis y agua chile y todo lo demás que se requiera tú quieres ayuda ven aquí y vamos a ver cómo te ayudamos más ay pero qué chulo de lo chulo de lo chulo es lo bonito y así de chulo de bonito que les digo es que son muchísimos mensajes por eso les digo si quieren aprender más de los mensajes si quieren aprender más de los ángeles también muchas las preguntas que me hicieron era del curso de 21 días que ya van con 7 días algunos de los que empezaron pero me llegaron muchísimos correos diciendo Tania de todos modos yo no alcancé a escribir me puedo se puede la respuesta es sí ya lo dejamos de tal manera que te puedas inscribir en cualquier momento le picas y al día siguiente puedes comenzar tu curso de 21 días y ellos te van a dar justamente lo que necesites así como ha sido el caso de Diana el día de hoy el caso de Pati Miguel el día de hoy entonces tú que sabes que lo que ellos te están diciendo es realmente lo que resuelve tu problema no tal vez lo que tú estás pidiendo tal vez lo que tú pides no es lo que resuelve el problema tal vez tú pides los bolis y los ángeles te dan el camión entonces deja que te sorprendan diría yo y para que no sorprendan hablando de eso vámonos a nuestra reflexión final y ahí donde estás cierra un momento tus ojos y siente la presencia de lo divino siente la presencia de ese amor incondicional que hoy te recuerda y te dijeron como mensaje qué bueno que seas tan concreto pero deja de perseguir en la vida deja que la felicidad te alcance porque recuerda que es igual de importante que lo disfrutes más qué bueno que estés persiguiendo tus sueños pero hoy te dijeron recuerda primero que nada voltearte a ver ir con esa niña con ese niño interior volteate a ver a ti de pequeño y recuérdate que tú eres más que suficiente para tu vida lo bella que eres lo inteligente que eres abrázala abrázate y dile yo me voy a encargar de ti sé el primero en voltear a verte en atenderte en recordarte lo maravilloso que eres y cuando esa niña ese niño empiece a soñar no tenga duda de que lo puede alcanzar que puede soñar alto pues hoy te dijeron no te conformes con lo pequeño pues de lo pequeño puede salir un gran sueño no hay actividad pequeña no hay idea pequeña te dijeron diversifica no tengas miedo en comenzar en distintas áreas en relacionarte con más personas y esa será tu estrategia soñar en grande para que cuando tú tengas una idea pequeña ellos pongan todo el camión que te llevará a cruzar fronteras que te llevará a tener sueños cada vez más grandes y cuando estés ahí digas me volteo a ver de nuevo y de nuevo vuelvo a hacer caso a mis necesidades pues hoy te dijeron este es un viaje para que lo disfrutes este es un viaje para que le pongas más pilas a lo que te hace feliz no sólo al deber ser inhala profundo y deja que tus ángeles te traigan las respuestas que ya tienen listas para ti que así sea y así ya es extiende tus alas abre tus alas y vuela alto y habiendo dicho eso a mí no me queda más que darles las gracias como siempre como todos los días gracias por por escuchar este podcast recuerda inscribirte si te gusta y crees que a otras personas les puede servir por favor compártelo ahí donde estás suscríbete en spotify donde quiera que tú escuches estos podcasts o en mi canal de youtube suscríbete y pícale a la campanita y como siempre yo les digo los quiero nos escuchamos el próximo sábado los quiero si se puede